Mañana con cinco minutos, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto saludar a todas las personas que nos acompañan, como lo hacen diariamente en este espacio informativo, en La Consentida, en el 104.3, y también en Fe Activa, en el 95.9 de su radio. Les saluda su amigo Roel Oyervides Tapia, y yo a la vez saludo con gusto a mis compañeros Israel Palacios en los controles, en los deportes más adelante, Mario Solorzano en la producción, y Roxana Salas aquí con usted en la noticia. Buenos días, Rox. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roel. Por fin ya viernes, ya es fin de semana, hoy inicia, así que, bueno, pues hay un motivo para que este día nos vaya excelente. No le haga caso a eso del viernes 13, es solamente superstición, recuerde que todo es mental, y si usted se levanta con todos estos ánimos, con todo el positivismo, bueno, pues así es como le va a ir durante este día. Y como le digo, pues no hay motivos para andar enojado o de malas, porque ya es viernes y además quincena para unos. Y aparte el clima está excelente, la verdad, aquí en Piedras Negras, bueno, a mí me agrada mucho que está nubladito, está fresco, hay algo de humedad, no hay como que posibilidad de que llueva ahorita, sin embargo, de acuerdo al pronóstico, como lo hemos estado viendo en los últimos días, sí va a haber probabilidades más adelante, pero una muy agradable mañana para que usted la disfrute y sienta, pues que está bendecido por completo desde el clima hasta, pues como dice Rox, que es quincena. Claro que sí, hasta de hecho hizo un poquito de calor en la noche, no sé si lo sentiste, pero yo ahora sí tuve que recurrir al aire y encenderlo, porque si ya no aguante, si estuvo un poquito la noche caliente, pero conforme fue transcurriendo las horas, pues ya se sintió un poquito más fresco, 19 grados centígrados, 67 grados Fahrenheit, es lo que registra en estos momentos Piedras Negras, claro que es un clima muy, muy agradable, nada en comparación con los climas del calor, pero ya le daremos más adelante los detalles del pronóstico del tiempo. Así es, y también aprovechando desde este momento comentarle que es el Día Mundial de la Bondad, ya sabe que a veces pues le compartimos también incluso datos curiosos como este, del día a lo que corresponde, alguna festividad en particular en el mundo, bueno pues hoy nos encontramos con eso, que es el Día Mundial de la Bondad, yo creo que es un valor, ¿no?, que debemos todos como que, de estar manteniendo nuestras vidas, ¿no?, estar siendo bondadosos con la gente en general, con los compañeros de trabajo, con la familia, y pues no está de más recordarlo. Claro que sí, y recuerde también que es algo que yo creo que ahorita le está faltando mucho a la sociedad, también nos están faltando muchos valores, de hecho, que se han estado perdiendo, recuerde que todo empieza desde casa, como usted eduque a sus hijos, recuerde que todos estos valores son los que se aprenden allí, desde la familia, hay muchas cosas que no se aprenden en la escuela, así que no hay que culpar tampoco a veces a las maestras, porque he escuchado, fíjate, también comentarios, y bueno pues ahorita los niños no están yendo a la escuela, así que prácticamente, usted como padre de familia es el que está encargado de enseñarles ahora sí que de todo, iniciando por esto, los valores. Así es, por los valores principalmente, y qué es la bondad en términos generales, pues la bondad es definida como una inclinación o tendencia natural del ser humano a hacer el bien, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesita de una forma amable y sobre todo generosa. Claro que sí, sobre todo generosos, fíjate, también en este tiempo hay que ser generosos, hay que ser empáticos con las demás personas, siempre hay que ponerse en el lugar del otro, cuando uno vaya a criticar antes de hacerlo, hay que ponerse en el lado del otro, porque nunca sabemos qué hay detrás de una sonrisa, incluso también detrás de una sonrisa puede haber tristeza, entonces hay que ser empáticos y también hay que ser abondadosos, hay que ser buenos con los demás. En efecto, un ejercicio que se puede aplicar para esto de la bondad puede ser, si usted tiene tiempo al ir conduciendo, no sé, cederle el paso a alguien, no sé, hacerse un lado en la carretera cuando va a otro coche como que teniendo prisa, como que poniendo ejemplos de tolerancia, de bondad, simplemente eso mismo que decimos, darle a alguien de los que está pidiendo dinero generalmente en la calle, pues un poco más de lo que generalmente les aporta, no sé, ya usted sabrá, pero como que de alguna manera en la vida estar dando ejemplo a otros de lo que se puede hacer en bien de los demás. Claro que sí, eso es muy importante y fíjate que a lo que dices, Raúl también estaba leyendo ayer acerca de esto del dar, hay que hacerlo, pero mira así, porque hay mucha gente que lo hace y lo hace haciéndose el selfie, o sea, retomándose o publicándolo, está bien verdad que uno haga todas esas cosas, pero también no hay que buscar que nos aplaudan, hay que hacerlo de manera desinteresada y pues también no buscando la aprobación de los demás, si uno sabe de corazón que lo está haciendo bien, entonces ya con eso tenemos. Porque ahí pierde lo significativo, ¿no? Lo valioso realmente cuando pues lo que te preocupa es que los demás se enteren o hacer mucho ruido al respecto de que estás ayudando a alguien, es muy típico de políticos o así, usted sabe, pero bueno, la cosa es apoyar a alguien y a lo mejor dar ejemplo a otros ahí en un caso inmediato, yo siempre me refiero a eso y a veces lo hago y en realidad lo pienso, cuando voy a veces por la calle y no tengo prisa o voy en el coche, pues trato de darle el paso sencillo a otro que va, no sé, cruzando, digamos en un cuatro altos, cosas así, o sea, como que permitiendo al otro que se le facilite la vida, me parece que ese puede ser un buen ejercicio de bondad. Claro que sí, claro que sí, y hablando también acerca de esto, un rol de cómo conducir y todo eso que debemos hacer, hay que tener mucha, mucha precaución, ayer hubo un accidente muy fuerte, también la carretera 29, entonces no queremos que inicien así el fin de semana con estos accidentes, entonces también le recomendamos que tenga mucha precaución al conducir, si ahorita usted va de camino a su trabajo o si va de camino a su casa porque ya salió de trabajar, hágalo con mucha precaución. Acá le informo también que en este lugar donde se está llevando a cabo una obra, que es el Libramiento Fausto Zeta Martínez, hay movimientos otra vez, entonces ya cambiaron ahí las desviaciones, agregaron otras, otras ya se puede transitar libremente, que era la que va en dirección hacia el Puente Internacional número 2, entonces allá está libre, pero también hágalo con mucho cuidado. Y ahora justamente en el paso del nivel es donde se encuentran trabajando y redujeron los carriles, así que tenga mucho cuidado allí cuando vaya a pasar el tren también, por favor allí no trate de ganarle al tren, nunca le va a ganar al tren, así que tenga mucho cuidado ahí, respete los señalamientos que le ponen ahí las personas que están realizando las obras. Ahorita que venía también, qué bueno vi a todo mundo que estaba siguiendo muy bien y a buena velocidad, pero pues nunca falta el aborazado, que se mete por un lado y que se va por el lado contrario, entonces tenga cuidado para que no vaya a provocar ningún accidente en este fin de semana y que sea tranquilo. Claro, debemos de tener mucha precaución al conducir el fin de semana, pues ocurren muchos accidentes, generalmente luego el lunes estamos dando noticias muy lamentables, piénselo esto, desde el viernes y beba con moderación, si consume alcohol no maneje, trate de que alguien más ayude a llevarlo a casa, no sé, el conductor designado, cualquiera de estas cosas, pero en cuanto a las vialidades, el conducir, tenga usted mucho cuidado. Son las 7 con 13, momento de compartir con usted los titulares de las noticias. Incautan granadas y cargadores en aduana de piedras negras, un aproximado de 50 objetos bélicos fueron los asegurados a un sujeto residente de esta frontera, cuando las intentaba ingresar por el puente internacional número 2. Arrestan a hombre que robaba en un vagón de ferrocarril en la colonia Croc, fue sorprendido en el cruce de las calles sección ferrocarril y centenario, con un tubo de fierro y un pedazo de riel que había sustraído del vagón. Queda en manos de la Fiscalía General de la República el caso del exdirector de la aduana de piedras negras, el delegado del gobierno federal de Coahuila detalló que se presentaron denuncias por diversas quejas de tráfico ilegal de combustible. Alianza Ministerial deja en manos de las autoridades el caso del asesino del pastor. El líder de la Unión Evangélica señaló que el caso es aislado y no por intolerancia religiosa, pues en la región siempre se ha habido respeto hacia la libertad de culto. Y denuncia públicamente el dirigente de la Unión Nacional de Productores de Carbón de la Carbonífera, justamente que un grupo integrado por diversos sujetos y, bueno, agentes supuestamente de la Fiscalía General de la República, los hostigaron días atrás y, bueno, la organización está inquieta. Vinculan a proceso a directora de primaria en Sabinas, acusada por una madre de familia de discriminación en la prestación de servicios en agravio de una alumna del plantel. El problema se ha ido agudizando entre las involucradas. Y, bueno, autorizan reabrir pulgas aquí en Piedras Negras ante el clamor de los comerciantes y se determinó que la próxima semana reactivarían ya sus funciones. Sin embargo, la jurisdicción sanitaria aseguró que establecerían protocolos más estrictos. Se esperan ver buenos resultados de los operativos del Buen Fin. La vigilancia es en todos los centros comerciales, bancarios y negociaciones y también para verificar las medidas sanitarias que deben tener para evitar la propagación del COVID-19. Padres de familia muestran poco interés por clases de educación física, a pesar de que sea recomendado por expertos lo beneficioso que es esto, mantener a los niños activos físicamente, como lo declaró un docente en esta materia. Descartan pruebas de ensayo de vacuna contra el COVID-19 en Piedras Negras. El jefe de la jurisdicción de salud señaló que se tiene conocimiento que solo será en la población de Saltillo desmintiendo remesa para la frontera. Y reforzarán medidas de tránsito con instalación de reductores de velocidad en Guerrero, Coahuila, a fin de evitar que se vuelvan a presentar accidentes trágicos, como el ocurrido hace una semana donde falleció un menor de 14 años. Así lo dio a conocer la alcaldesa. Anuncia alcalde de Nava la creación de una plaza en la colonia del Valle, además de espacios deportivos. Esta será una obra importante y que era muy solicitada por los habitantes de ese sector de la localidad. Y entregan apoyos del programa Primeros Mil Días de Vida, ayuda especialmente para mujeres embarazadas en periodo de lactancia y niñas o niños de 6 a 24 meses, con el objetivo de atender a personas que se encuentran en vulnerabilidad. Y en información nacional, así es el nuevo billete de 100 pesos. Banxico le dijo adiós en el Zahualcóyotl y eligió a Sor Juana Inés de la Cruz. Representa el proceso histórico de la colonia y en la parte frontal tendrá la imagen de la escritora, mientras que en la parte trasera habrá motivos alusivos a la flora y fauna de México. Y en información internacional, avioneta se desploma en pleno vecindario de Los Ángeles. En los Estados Unidos hay un muerto. La aeronave se incendió en plena calle residencial. No se reportan transeúntes heridos, según las autoridades. Y en los espectáculos a 21 años del asesinato de Paco Stanley, Mario Bezares y Paola Durante se unirán para producir una serie sobre este caso. El presentador y la modelo buscarán contar su versión de los hechos y cómo el fatal suceso afectó su vida familiar y profesional. Y en la sección de los deportes, la selección mexicana tendrá una alineación interesante del Tri contra Corea del Sur. Con ataque de lujo, así se prepara ya México contra los orientales. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Estamos comenzando GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN, Pasión por Informar. A través de las estaciones de radio, la consentida de Coahuila, 104.3 FM. Y P Activa, 95.9 FM. Síguenos en Facebook, GMN Noticias. Y Twitter, arroba GM-noticias. www.gmnnoticias.mx Las noticias tal y como son. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Agradecemos a todos los que nos acompañan esta mañana recordándole a usted que a través de redes sociales, donde estamos transmitiendo en vivo, la manera en que puede hacerse usted visible es dándonos su like, su me gusta, me encanta, me sorprende, me enoja. Cualquiera de las reacciones que usted pueda seleccionar ahí es la manera en que se hace visible, aparte de los comentarios que ya empiezan a llegar esta mañana. Claro que sí, agradecemos a todas las personas que se hacen visible en nuestra caja de comentarios. En nuestra transmisión en vivo, si usted nos está escuchando en el radio, lo invitamos también para que si tiene posibilidades de ir a su Facebook, que allí puede entrar a nuestra transmisión y compartirla también para que sus amigos se mantengan bien informados. Saludamos a Lourdes Oyervides. Muy buenos días hasta el Valle de Texas. Y muy buenos días también para Juanita Durón. Igualmente bendiciones para usted y su familia. Lupita Ibarra también envía buenos días. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Dios los bendiga igualmente para todos. Víctor Mendoza también, quienes siempre están con nosotros durante nuestra emisión. Así es, muchísimas gracias y bendiciones para todos los que están con nosotros en las noticias de cada mañana. Son las 7 con 19, pues ya lo escuchó usted en los titulares. Mucha información de diferentes temas, pero hay algunos que destacan bastante esta encatación de objetos bélicos. Entonces vaya usted a pensar para dónde iban, ¿no? Granadas y otros objetos bélicos que fueron asegurados en el Puente Internacional Número 2. Así es, estos fueron asegurados ayer justamente y también a una persona residente de aquí de Piedras Negras. Ya le estaremos informando, detallando con nuestro compañero Julio Fernández, quien nos va a hablar acerca de esta información. Pero, Ana, muchísimos, de verdad, muchísimos objetos que, imagínate, bueno, no me puedo imaginar realmente para qué. Caray, pues es preocupante. Muy, muy grave, de verdad, la situación. La verdad que sí, y la Fiscalía General de la República, pues ya está investigando, aparte de otro caso que, pues ya trae ahí con un exfuncionario justamente de aduanas y que también, pues, hay sospechas, ¿no?, de tráfico de combustible a través de nuestra frontera. Ilegal, fíjate que se habló mucho de esto cuando recientemente se dio a conocer que iba a salir el director de aduanas y muchos estaban preguntando, ¿sería destituido o habría sido por voluntad propia? Sin embargo, pues ayer el delegado del gobierno federal aquí en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, comentó que es una denuncia que se realizó ante la Fiscalía General de la República también porque hubo ahí unas quejas de parte de algunas personas que hicieron realizarlo también por justamente esto del tráfico ilegal de combustible, pero ya sería, ya quedaría vaya a manos de ellos. Así es, recordemos que esta noticia de que dejaba el cargo, ¿no?, el administrador de la aduana, en un principio sí se dijo de que, pues, era por asuntos personales, a todo mundo le pareció extraño, pero bueno, ahora sale otra versión. Y bueno, también esto de las amenazas que han recibido o algunos sostegamientos que han tenido los integrantes de los carboneros en la región carbonífera, justamente también ya se lo están dando a conocer a funcionarios federales aquí en México para que se revise una situación. Ya la Fiscalía General de la República también tiene información de esto, porque justamente agentes de la Fiscalía son los que habrían estado como acercándose a los de la Organización del Carbón y pues pidiéndoles datos, solicitándoles alguna información y también fotografiando sus lugares, en fin, están preocupados en la carbonífera por esto, pero pues ya tienen conocimiento directamente y de manera oficial la Fiscalía General de la República, a ver si son elementos o se trata de otra cosa. Se trata de personas que solamente quieran sacar información y bueno, ante la crisis que vive también la situación de los carboneros, que bueno, poco a poco se ha ido un poquito levantando, pues esperemos ver a qué bueno que se realicen este tipo de denuncias para que no se vean afectados de tal manera. Así es, tal cual. Siete de la mañana con 22 minutos, pues es parte de la información que le tenemos esta mañana y que le iremos desglosando poco a poco en estas dos horas de noticias. Ya lo sabe, alrededor de una hora veinte, lo que es en la transmisión vía Facebook. Y luego ya terminamos hasta las nueve de la mañana en radio. Integraríamos en esta hora de información a partir de las ocho, quince, ocho, veinte, los deportes, justamente con nuestro compañero Israel Palacios, a quien le pedimos también un adelanto acerca de la selección, el tri, el equipo mexicano que se enfrentaría a los coreanos. Así es, Roel, ¿qué tal, Roel? Buenos días, efectivamente es una selección, bien lo dices, que es de lujo en la parte delantera. Imagínate estará Raúl Jiménez, el Tecatito Corona, el Chucky Luzano que viene del Napoli. Bueno, son los que estarán allá en frente. Y en la parte de atrás les vamos a mencionar los defensas, porque también el Tata Martino incluyó a jugadores de gran experiencia. Y ahí en la media cancha, pues nada más por adelantarle algo, pues ahí estará Héctor Herrera. Pero la idea es de que sea una selección de la que se presente ya en el octagonal para lo que es clasificar al mundial. Y bueno, les vamos a platicar los detalles completamente, cómo es la alineación de la selección mexicana. También vamos a platicarles sobre quién fue el campeón goleador durante el torneo de Guardianes 2020, porque recordemos que ya terminó el torneo, viene ahora la liguilla. Y bueno, pues ahora vamos a empezar básicamente de cero con esto de los goles. Y hay un campeón, les diremos de quién se trata. Vamos a platicarles también sobre uno de los grandes equipos que nunca han estado en un mundial. Y esta es la oportunidad que se le da a este país, a Tayikistán. Tal vez no nos suena mucho. Este país ha participado muy poco en los que son juegos internacionales. Y les mencionaremos cuál es el plan que tiene este país para estar en el próximo mundial de Qatar 2022. Y vamos a platicarles también algo bastante interesante de lo que hemos hablado antes sobre los casos de corrupción, de lo que ha pasado en la Liga MX. Pero unos cinco casos de corrupción que mancharon el fútbol, esto a nivel internacional. Todos estos datos, detalles, se los mencionamos en la sección de Deportes, Raúl. Muchísimas gracias, Israel, por este adelanto. Te escucharemos más adelante ya con toda la información completa. Y bueno, Rox, como decías también en los titulares, pues yo creo que ya a partir de esta quincena muchos estarían recibiendo los nuevos billetes. Los nuevos billetes de 100 pesos que ya traen a Nezahualcóyotl y ahora traen a Sor Juana Inés de la Cruz, que bueno, pues también estábamos justamente hablando ahorita de eso fuera del aire, que Sor Juana estaba en el billete de 200, pero ya tiene también rato circulando el nuevo billete donde está el cura Morelos e Hidalgo. Entonces, pues no sabemos ahora para dónde vayan a mandar a el canto del Censontle. Así es, el pájaro de los 400 voces, ¿no? Así es, fíjate, me gustaba ese billete y lo voy a guardar porque es uno de mis poemas favoritos. Y lo voy a guardar para antes de que ya no haya billetes de Nezahualcóyotl. Pero, pues estamos aquí nosotros debatiendo si se irá el billete de 20 pesos, que ahorita todavía está circulando con Benito Juárez, algunos. Sí. Y también, pues Benito Juárez se fue al billete de 15. Eso sí es lo que no entiendo, que está todavía circulando el de 20 pesos con Benito Juárez. Y bueno, agregaron al de 500 pesos a Benito Juárez también. Entonces, están circulando ambos. Hay aguas con las confusiones, ¿no? Porque en cuanto a tamaño, pues están ahí también parecidos. Pero las diferencias de pesos sí son amplias. Y sí es sabido, ¿eh? De gente que se confunde con el billete de 20 con el de 500. Nada más porque trae Benito Juárez y los dos son azules. Pero el color sí le varía un poquito. Debe ser muy observativo para darte cuenta allí. Pero sí, sí está. De hecho, está un poquito más grande. El billete de 20 pesos lo hace de rollito, ¿no? También. Pero sí, sí está ahí un poquito diferente. Y bueno, pues es ahora el que va a estar ahí circulando. También tenga cuidado entonces con los billetes de 100 pesos. Chéquelo muy bien. Si usted le llega uno, verifique allí, investigue cuáles son los elementos para poder corroborar que sea real. Entonces, bueno, pues allí se lo estamos presentando nosotros en imagen. Ahora ya con Sor Juana que, de hecho, también está diferente, ¿no? Porque la tiene como en forma vertical. Sí, está como a lo largo. A diferencia de cómo era antes, ¿no? Que estaba en horizontal. Entonces, chequele bien los elementos. Así es. Tenga usted cuidado ahí también con todos estos cambios en los billetes. Ya te atacó la Torro. Pero bueno, entonces a partir de este fin de semana, pues estaría usted recibiendo seguramente entre sus pagos, ¿no? Hay muchos que les pagan los viernes en general y otros en quincena. Pero ya estarían circulando entre sus manos estos nuevos billetes de 100 pesos con Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, pues así las cosas. El Banco de México ha informado esto. Ya previo a adelantar esta noticia, pues estuvieron distribuyendo en toda la República Mexicana pues esto del billete. Te atacó a nuestra compañera un poco de tos esta mañana. Así pasa. Siete de la mañana con 28 minutos. Pero bueno, pues ahí se lo presentamos bien claramente. Te iba a pasar otra, Mario, del de... ¿Qué otro billete era el nuevo? Bueno, pues el de Miguel Hidalgo y José María Morelos también. Pues yo creo que ya la mayoría de la gente lo ha visto. Que había polémica en cuanto a esto porque decían, bueno, van a quitar a una mujer de 200 pesos y van a poner dos hombres como que preguntaban como por qué será esto, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos en los que se defiende mucho lo de la feminidad, del feminismo y todo esto ha estado como en boga por completo, por todos lados. Y sí se preguntaban por qué iban a bajar de denominación, por así decirlo, a Sor Juana Inés de la Cruz y pues iban a estar incluyendo dos, dos personajes históricos de nuestro México en el billete de 200 pesos. Que es el que le menciono, que correspondería al de Miguel Hidalgo y José María Morelos en el billete verde de 200 pesos. Vamos a una pausa comercial en lo que se recupera nuestra compañera Roxana Salas de este ataque de tos que le sobrevino esta mañana. Gracias por estar con nosotros, 7.29, regresamos rápidamente. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store Las noticias tal como son Las noticias tal como son En Soriana, ahorra desde ahora Pantalla Samsung de 58 pulgadas 4K de 17,590 a solo 9,490 pesos Y pantalla LG de 55 pulgadas 4K de 17,590 a solo 8,990 pesos En Soriana, hasta noviembre 8. Aplica en descripciones. Aplica en Soriana. Descarga la nueva Soriana App. Este buen fin es el festival del ahorro Soriana. Todos los vinos y licores están al 3x2. Sí, al 3x2. Soriana. La de todos los mexicanos. A noviembre 17. Aplican restricciones y tiendas seleccionadas. Evite el exceso. Excepto Casa Madero, línea juguete, vodka, sweet, noctamarindo y tequila Don Julio 1942. Blanco Guañejo. Los superpreciazos del buen fin están en Merco. Todos los árboles y luces navideñas con 30% de descuento. Todos los electrodomésticos con 30% de descuento. Y bafle PBS de 8 pulgadas a 399. Vigencia al 20 de noviembre. Los superpreciazos del buen fin están en Merco. ¿Y cómo es? ¿Te manda la urna electoral allá? No. Con mi INE vigente me registro y decido si voto por internet o por correo. ¿Pero vale igual que el voto de mamá que va a la casilla? Claro, porque queremos cosas buenas para México. Entonces es como si vinieras. Es como si nunca me hubiera ido. México está donde estás tú. Dile a tus familiares que viven en el extranjero que tramiten su INE. Se registren y voten el 6 de junio de 2021. Infórmate en votoextranjero.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. La Cámara de Diputados te mantiene informado del trabajo de las y los diputados en tiempo real a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás conocer las iniciativas de ley, seguir las sesiones en vivo e interactuar en las mesas de análisis. Además encontrarás la información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos. Tú, como millones de personas, únete a nuestra comunidad. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN. Pasión por informar. GMN. Presenta. La información policiaca. GMN. Pasión por informar. 7 de la mañana y 32 minutos. Gracias por que sigue con nosotros en este espacio informativo. Y, perdón, empezamos con la información de Acuña de este accidente que ocurrió esta madrugada. Así es, un accidente, pues, la verdad que estuvo muy, muy aparatoso. Desde ayer por la noche, alrededor de las 11 empezó a difundirse acerca de este percance automovilístico del que le informamos a continuación. Y, bueno, pues, insistimos, hay que tener mucho, mucho cuidado al conducir. Un brutal encontronazo de dos vehículos se suscitó en la carretera 29 Acuña a Zaragoza. Esto nos lo compartió nuestro compañero Luis Manzano, de Los Cinco Manantiales. Un fuerte accidente automovilístico tipo encontronazo se registró entre estos dos vehículos. Uno de la marca Nissan y otro más de la marca Ford. Según la información, que trascendió de manera extraoficial, un ese moviente se interpuso al paso de una de las unidades involucradas en este accidente, provocando así el fuerte encontronazo. En dicho accidente se vio también involucrada una familia de al menos cinco integrantes originarios de la ciudad de Torreón que viajaban con destino final a Ciudad Acuña y desafortunadamente terminaron muy lesionados. Hasta el lugar tuvieron que acudir de inmediato paramédicos de la Cruz Roja Mexicana a brindar atención y auxilio a los que estuvieron implicados en este percance y apoyados por el cuerpo de bomberos de Acuña. Lograron rescatar con tijeras de la vida a otras dos mujeres más que estaban presadas en la unidad de la marca Ford. De momento se desconoce toda identidad de las personas involucradas, ya que la atención y traslado a un nosocomio fue rápido, derivado a las múltiples lesiones que presentaba alguno de los que protagonizaron este fuerte accidente. Esto es lo que le estamos compartiendo en razón de la nota policiaca de lo más preocupante en este tema ocurrido, le digo, en Ciudad Acuña. Son las siete de la mañana con 34 minutos y esta mañana continuamos con más información policiaca de aquí de nuestra frontera. Dos meses de prisión preventiva oficiosa para el sujeto que asesinó a Pastor en Piedras Negras, este hombre que presuntamente padecía de sus facultades mentales, y quien asesinó agarrotazos al Pastor Evangélico en la Colonia Tierra y Esperanza, ya fue vinculado a proceso. Iram Manuel N. permanecerá en prisión preventiva oficiosa por un lapso de dos meses, luego de que el juez decretara que hay pruebas suficientes en su contra, pero esto por el delito de lesiones gravísimas que ponen en riesgo la vida de las personas, en este caso, pues la que justamente perdió la vida. Será hasta el próximo 24 de noviembre cuando se dicte la formulación de imputación, pero por el delito de homicidio calificado por cometerse con brutal ferocidad. Recordaremos que el imputado asesinó al Pastor Evangélico Cresencio Ramírez Abad, de 76 años de edad, el pasado viernes 5 de noviembre, cuando estaban conversando y el Pastor dijo que se iba a acabar el mundo, entonces tuvo una reacción pues incontrolable esta persona, que en un principio, bueno, pues se manejaba que padecía de sus facultades mentales, pero ya de acuerdo a los estudios que ha hecho la Fiscalía a través de la investigación, determinó que sí tiene suficiente conciencia para saber lo que hizo y entonces estar enfrentando un proceso legal justo como el que está presentando y desafortunadamente pues pesando en él la vida de este hombre de 76 años, Pastor Evangélico de nombre Cresencio Ramírez Abad. Con una audiencia vía Zoom, hemos estado al pendiente, hoy es la audiencia inicial, pero en el periodo complementario, en la que vamos nosotros a solicitar la vinculación, se está desarrollando en estos momentos. Homicidio. Ya es homicidio. Así es, pues serían generalmente los mismos que tienen que ver con la forma de intervención, lo único que se agregaría sería el dictamen de necropsia, que es lo que varía el bien jurídico protegido, que ya no es la salud sino la vida. Pues sí, la verdad es que vamos por una calificativa de homicidio, y estamos en la expectativa de que termine la audiencia para poder avisar de qué se trata. Siete de la mañana y 36 minutos, y de acuerdo a este caso, la Alianza Ministerial deja en manos de las autoridades este caso del asesinato del pastor, como lamentable y reprobable, calificó el líder de la Unión Evangélica, Recoberto Ríos, el caso del pastor que fue brutalmente golpeado. Él detalló que dejan el caso en manos de las autoridades, en quienes confían, para que realicen su trabajo. Y en su debido tiempo, ellos van a emitir alguna resolución, y si la persona es culpable, tendrá que responder las consecuencias de sus actos acerca de la hipótesis que se manejaba en torno a que si el asesino padecía de las facultades mentales, como ahorita le comentaba a Roel, y que sí, bueno, pues él lo ve este acto como aislado, ya que no por intolerancia religiosa, porque señala que aquí, en la región norte, siempre se ha respetado la libertad de culto. El también ministro evangélico indicó que el auroxiso formaba parte de la Unión de Pastores de Piedras Negras, y era muy querido entre la comunidad cristiana, señalando que en lo personal, tuvo el gusto de conocerlo. Greya Evangélica en Piedras Negras, sé que él pertenecía al grupo de la Unión de Pastores, y con respecto a la motivación, lo que dicen las noticias, no me consta a mí de primera mano, pero lo que dicen los medios, cuál fue el motivo, por qué le privó la vida de esa manera tan salvaje, tan violenta, yo digo que es un caso aislado, aislado, de esa persona. Son las siete de la mañana con treinta y ocho minutos, y bueno, seguimos nosotros con más noticias esta mañana. Envían al penal de Saltillo al sujeto que atropelló y dio muerte a un jovencito en el municipio de Guerrero, este hombre que en completo estado de ebriedad, como ya se ha confirmado, envistió a un adolescente en el municipio mencionado, y que horas después, el pequeño murió en el hospital de esta localidad, aquí en Piedras Negras, ya fue internado el hombre en el penal de Saltillo. Jaime N. fue vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo, mismo que se vio agravado por conducir bajo estos efectos o en flujos del alcohol, y permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante dos meses. El sujeto atropelló a Jonathan, de 14 años, y se dio a la huida kilómetros más adelante, fue arrestado por las autoridades, que lo pusieron a disposición del Ministerio Público, y posteriormente se llevó a cabo su procesamiento penal correspondiente, para que sepa usted que sí hay castigo en estos casos, en los que una persona pierde la vida o es lesionada por una imprudencia al conducir. Claro que sí. Siete de la mañana y treinta y nueve minutos, y también de acuerdo a este trágico accidente, se van a reforzar medidas de tránsito con la instalación de reductores de velocidad en el municipio de Guerrero. Matilde Estrada, alcaldesa, indicó que se le brindó todo el apoyo a la familia de este jovencito, que es originaria del estado de Tabasco, pero que ya llevan tiempo residiendo en el municipio. Además, pues se dio con el responsable, y como le comentamos, ya está en su proceso legal. La alcaldesa indicó que si bien causa molestia este tipo de medidas, se hace por el bien de la comunidad y de quienes visitan el municipio, además que son cuestiones de seguridad. ¿Qué acciones han tomado? Pues bueno, mira, los accidentes lamentablemente pasan en cualquier ciudad y comunidad, por más pequeña que sea, ¿verdad? Siempre hemos estado al pendiente. De hecho, la ciudadanía ha solicitado mucho los reductores de velocidad en el municipio, porque consideran que mayormente la gente que va de fuera, los paisanos que nos visitan, no en su mayoría, ¿verdad? Pero van y andan en exceso de velocidad y o haciendo cosas que no se deben. Entonces, pues seguimos muy al pendiente de todo esto. Estuvimos dándole seguimiento en especial a este caso. Inmediatamente se logró la detención de la persona responsable. Y pues bueno, ya se entregó a las autoridades, ya se está haciendo el proceso ahí correspondiente. Entonces, nosotros dimos todo el apoyo a la familia para acompañarlos en este proceso. Y pues bueno, nos queda seguir cuidando a la ciudadanía y seguir cuidando el tema en todas las áreas que son de seguridad. ¿Y si se van a instalar estos reductores? Claro, claro. Lo hemos estado haciendo permanentemente. Algunos causan molestia, ¿verdad? Este, hay mucha variedad en los comentarios. Algunos si lo quieren, algunos no. Pero bueno, a raíz de esto que ha pasado, también ha sido la gente que más ha apoyado a que se han instalado reductores de velocidad en el municipio. ¿Y el joven era originario de Guerrero? No era originario del municipio. Era una familia que llegó de Tabasco, pero ya tenía muchos años, tiene muchos años radicando en el municipio. Son las 7 de la mañana con 41 minutos y también arrestaron al sujeto que robaba en un vagón del ferrocarril en la colonia Croc. Este hombre que robaba dentro de uno de los vagones del ferrocarril a la altura de la colonia Croc ya fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. Se trataría de Víctor Alfredo N., de 30 años, quien fue sorprendido en el cruce de la calle Sección Ferrocarril y Centenario con un tubo de fierro y un pedazo de riel, mismos que había sustraído ya del vagón. Las autoridades municipales que llevaban a cabo su rondín de vigilancia se percataron de estos hechos, por lo que llevaron también a ejecución el arresto de manera inmediata. La Fiscalía General del Estado está en espera de que el apoderado jurídico de Ferromex acuda a denunciar tal hecho y así se logre sacar de circulación a este maleante. Sí, fue expuesta a disposición por el robo en ferrocarriles específicamente. Estamos trabajando con la integración de la carpeta de investigación, realizando los actos de investigación necesarios para estar en condición de ver si el asunto es viable de ser judicializado. Estamos a la esfera. Ya se tiene contacto con los representantes o apoderados legales de las personas morales afectadas. Son las siete de la mañana y cuarenta y dos minutos y en la información que le comentábamos acerca del aseguramiento de todas estas armas y objetos bélicos en el Puente Internacional, ya se encuentra con nosotros nuestro compañero Julio Fernández que nos va a detallar esta información. Muy buenos días, Julio. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo te va, Roel? Auditorio excelente mañana de viernes para darles a conocer una información muy importante que se llevó a cabo el día de ayer. Se trata de un decomiso de aproximadamente 50 objetos bélicos, los cuales fueron asegurados en la aduana de piedras negras. Esto cuando un sujeto las intentaba ingresar a esta frontera a bordo de su vehículo con el Puente Internacional número 2. Se trata de un hombre que viajaba a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet con placas del estado de Coahuila, mismo que se identificó como Gerardo N., el cual fue a los oficiales aduanales debido a la luz roja en el semáforo. Tras varios minutos de inspección, se encontró un aproximado a 30 cargadores de ritos de distintos calibres y aproximadamente 15 granadas de fragmentación. Este sujeto fue asegurado el pasado miércoles por la noche, pero fue puesto a disposición ante el Ministerio Público Federal hasta en la mañana del jueves ante la subdelegación de la Fiscalía General de la República. Este hombre estuviera también ya afrontando el delito de la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército. Hay que destacar que durante esta semana hay índices, para ser exactos, allá en la carretera ribereña también se decondizó una cantidad muy importante de cartuchos de diferentes tipos de rifles. Hay que mencionar que como también lo dio a conocer el estado, Fernando Márquez Guevara, en esta última visita, en su más reciente visita, en donde confirmó que esta frontera, por el simple hecho de ser vecino de los Estados Unidos, es muy importante y es también de lo más presentado, el trasiego de armas y obviamente de la droga, como sabemos, porque este lugar, aquí Piedras Negras, es un campo laboral para los grupos delictivos, ya ni se diga el tráfico de personas. Hay que destacar que la autoridad está ahora sí que llevando a cabo decomisos y detenciones muy importantes de este tipo, en donde sabemos, bueno, se pudiera también dar a conocer, y se pudiera especular que el aseguramiento que se llevó a cabo en la carretera ribereña y era trasladado a la frontera vecina de Naredo o se pudiera mencionar que va a otros municipios de este sector, porque como sabemos, bueno, de los Estados Unidos hacia Piedras Negras es lo que se destacó, se cruza, son armas, y de México, de los Estados Unidos, pues, claro. Esa es la información más importante generada. Bueno, pues, muchas gracias, Julio Fernández, por esta información. Tenemos entendido que en razón de ello ya se está también endureciendo la seguridad por parte del ejército mexicano en la frontera. Sí, totalmente, ya también los operativos que ariskan por parte de la ciudadanía, aún más hay que destacar que los elementos de la Guardia Nacional también llevan a cabo, pues, este trabajo de proximidad social junto con la Secretaría de la Defensa Nacional. Es muy común ya ver las calles de esta frontera con una sola finalidad, que es la prevención del delito, en donde dicho sea de paso, también están tomando participación en los operativos BUMBA, de operaciones mixtas, pero respecto al buen fin, en donde se acuerdan los centros comerciales para verificar que todos los protocolos estén en marcha y obviamente también que los ciudadanos, que los compradores no se vean afectados en su patrimonio. Pues, muchísimas gracias, Julio Fernández, por la información tan detallada y estaremos al pendiente. Que tengas un excelente fin de semana. Igual para ustedes. Son las 7 de la mañana y 47 minutos, y continuando con la información policíaca de esta frontera, luego de que se pusieran en marcha los operativos por el buen fin, las autoridades de los tres niveles de gobierno llevan a cabo la prevención del delito en todos los centros comerciales, los centros bancarios y también en las negociaciones. El periodo de derrama económica se está presentando actualmente, por lo que en ocasiones anteriores se han registrado robos mismos, que son los que se buscan prevenir. Hay que mencionar que estos operativos de las autoridades también sirven para verificar las medidas sanitarias que se estén llevando a cabo en todos los vendedores, en todos los negocios, para evitar la propagación del COVID-19. Hasta la fecha no nos han dado alguna instrucción, no nos han mencionado que nos va a llegar alguna dosis, o que vayamos a ser parte de esa fase de investigación. La información que nosotros tenemos es de que se va a estar aplicando en la ciudad de Saltillo. No tengo tampoco la información en qué centro de salud es donde se va a estar aplicando, si en el hospital general o si en alguna otra institución pública, pero estaremos nosotros al pendiente. Son las 7 de la mañana con 48 minutos y pasamos directamente a la información local. GMN, en la noticia de carácter local. GMN les informa. 7 de la mañana y 49 minutos. Gracias porque sigue con nosotros a través de esta transmisión en vivo ahí en Facebook y también a través de su radio en la consentida 104.3. Le voy a dar a conocer los detalles del pronóstico del tiempo. 21 grados centígrados, 69 grados Fahrenheit, es lo que se reporta aquí en Piedras Negras en estos momentos. La temperatura, una temperatura máxima para este viernes de 28 grados centígrados, 21 grados es la mínima para este fin de semana. Estaría rondando entre también los 18 grados. Mañana vamos a tener una temperatura similar y ya sería el domingo en el que la temperatura mínima sea un poquito más bajo. Es de 13 grados centígrados, pero mañana también se reportaría que estaría siendo calor. 31 grados centígrados es la máxima para este sábado, así que va a estar agradable este fin de semana. Por lo pronto, hay muy pocas probabilidades de lluvia. Se marcan en un 12%, la humedad al 91% y el viento a 10 kilómetros por hora. Así es, es parte del pronóstico del tiempo que le estamos compartiendo esta mañana. Y ya que hablamos de los billetes, ahí le pasé al compañero Mario el anterior billete de 100 pesos, porque en un mensaje a través de nuestro centro de WhatsApp nos estaban compartiendo, Rox, que ya se están vendiendo estos billetes que traían todavía en el Zahualcóyotl y al Censontle, en el Mercado Libre hasta mil pesos, por billete de 100 pesos. Así es que si usted tiene por ahí unos 500 pesos de ese billete, pues ya tiene sus 5 mil, ¿te imaginas? Híjole, fíjate, yo voy a guardar uno, si todavía tengo por ahí, voy a guardar uno para no tener que comprarlo, oye, tampoco. Bueno, esto es más para las personas que son coleccionistas, ¿verdad? Pero está muy caro, mil pesos por un billete de 100 pesos. Y, pues, si usted tiene ahí todavía la posibilidad de tener un billete viejito de 100 pesos, guárdelo para que, bueno, pues tenga ahí también en la colección. Te digo que a mí me gustaba este, el poema que viene un pedacito, pero no recuerdo si en este billete ya venía, me acuerdo que anteriormente sí estaba un pedacito del poema de en el Zahualcóyotl. No sé si ahorita no lo he checado, voy a verificarlo. Ahorita lo revisamos. Ahorita busco un billete de 100 pesos viejito para de una vez guardarlo y que no nos cale gastarlo, porque si no, bueno, al menos yo no voy a comprar uno de 100 pesos a mil pesos. A mil pesos no eres coleccionista, pero este que está usted viendo en su pantalla sería el billete anterior, el que ya empieza a salir de circulación y que los coleccionistas, pues, ya están buscando tenerlo y que se estaría vendiendo en mil pesos. Nos dice alguien del auditorio, a ver si nos puede platicar un poquito más de alguna liga de Internet, de una página, dónde es que ha visto que están comercializando o están interesándose en comprar este tipo de billetes. Por lo pronto, pues, el nuevo en el que le presentamos hace ratito de Sor Juana Inés de la Cruz, pues, es el que ya estaría circulando como oficial. Luego, luego, aprovecha, ¿no?, el mexicano para vender todo este tipo de cosas. Fíjate, y me acuerdo porque tengo, yo debo tenerlo ahí, no recuerdo dónde, pero sí, ahí, por ahí. Me acuerdo mucho, tengo muy presente esta escena, una tía abuela me regaló hace mucho, tenía yo creo como, híjole, no llegaba ni a los 10 años, pero era cuando todavía había un billete de 10 pesos. No me acuerdo quién estaba también, pero era como color verdecito, un poquito parecido al dólar, de hecho, y lo debo de tener todavía ahí porque me acuerdo que lo guardé muy bien ese billete porque me lo habían regalado en un cumpleaños, imagínate, 10 pesos que te regalaran, era mucho también para nosotros en aquel tiempo y me acuerdo que si lo guardé, lo voy a buscar también para tenerlo ahí de colección y de una vez ya guardar el de 100 pesos también. La verdad, ese que mencionas, que te regalaron, pues debe de valer muy bien, yo creo que, pero pues sí, tiene un motivo. Tiene más un valor sentimental que más que otra cosa, entonces, pues ahí se queda. Claro. Ya nuestro compañero Mario Solorza nos está haciendo la búsqueda inmediata en internet y encontró que está en 639 pesos, ¿no?, la compra del billete de 100, del que le hablamos, el que tiene usted en pantalla. Es Mercado Libre en el que ves, ¿sí?, la publicación, ¿dónde están pagando esa cantidad? A lo mejor la que vio el, que nos comunicó esto en el teleauditorio, bueno, en los radioescuchas, este, vio otro donde se estaban ofreciendo los mil pesos, a ver si nos puede dar su nombre y la información, yo creo que a muchos les puede interesar en estos días, pues estar vendiendo sus billetes de 100 en mil pesos. Pero bueno, pues ese es el billete anterior. Muchísimas gracias a la gente. También han estado comprando y vendiendo monedas, aquellas que salieron con personajes históricos de México también, ¿no te acuerdas? Las de 5 pesos que, pues traían ahí como una edición especial, esas también las están pagando bien. hay que buscar las opciones en internet. De monedas, yo solamente, fíjate, sí coleccioné, pero las que estaban circulando, ya tiene tiempo allá en Estados Unidos, que son las monedas de los 25 centavos, donde hacían alusión a cada estado de los Estados Unidos, entonces eran 50 diferentes, y yo me acuerdo, me faltaron como dos por completarlas, pero pues al final estaba más joven, más chiquilla, de hecho, estaba adolescente, y no sé, en algún tiempo me entró ya así de que la comenzó ni me las gasté, pero sí las tenías así, las coleccioné, y recuerdo que cada vez que mi papá no usaba dinero, un fin de semana, siempre buscaba que fuera diferente, o trataba de cambiarlas ahí entre mis hermanos, para lograr luego ya las 50 pesetas, como se les llama, pero no llegué a todos los estados, sí me faltaron algunos, pero luego de los que tenía ahí la ganancia, pues mejor me los gasté. Mejor te los gastaste, mira que hubieras pensado en estos tiempos, 7 de la mañana con 54 minutos, y hablando de dineros, pues ya fíjese que autorizaron reabrir a las pulgas aquí en Piedras Negras, ve que pues se había anunciado que las iban a restringir nuevamente, por las cuestiones de las medidas sanitarias por el COVID-19, pero pues la insistencia de los comerciantes de estos lugares, pues ha tenido efecto, y después de la reunión quincenal del subcomité de salud regional, de la zona norte entre los alcaldes de 10 municipios y autoridades estatales y de salud, por decisión unánime y ante el clamor de los comerciantes, como le digo, se determinó que a partir de la próxima semana, estarán reabiertas las pulgas en Piedras Negras. El secretario de Desarrollo e Inclusión Social del Estado, Francisco Zaracho Navarro, señaló que se llegó a este acuerdo con la jurisdicción sanitaria número uno, quienes se encargarían de establecer nuevos protocolos o protocolos específicos a seguir, para estos comerciantes, los cuales deberán de ser respetados de forma estricta, o sea, están permitiendo abrirles las pulgas nuevamente, pero sí sería un poco más estricto la dinámica ahí con los que van a comprar, las diferentes pulgas y quienes venden. Asimismo indicó que otros acuerdos a los que se llegaron, fueron el de continuar con el decreto estatal en cuanto a las multas, donde se detectan reuniones en casas con más de 15 personas, y bueno, por otra parte, Zaracho Navarro señaló que en cuestión de celebraciones de diciembre, para los municipios en los que se colocan villas navideñas y pinos también, decorativos deberán establecerse medidas para que no se presenten casos de aglomeramiento, debido a la atracción que representan estas decoraciones para las familias. En las fiestas decembrinas, en los municipios se acostumbran a poner villas navideñas, como lo estoy viendo en este momento, pues sí reducir el número de villas, tener un estricto control de las personas que van a tomarse fotos, o a circular ahí por en este sentido, y vigilar mucho el aporo. Por otra parte, en el buen fin, el operativo policiaco para poder vigilar las medidas de prevención y vigilancia en estos días. En las pulgas, bueno, ya hay una luz, hemos tomado la decisión de que la autoridad de salud verifique cada una de las distintas pulgas que existen en los municipios, y para que muy próximo empiecen a funcionar, sobre todo con la distancia, vigilando el aporo, y todo el protocolo que va a marcar las autoridades de salud, que conjuntamente con los municipios ya habrá una apertura próximamente bajo estrictos protocolos que se van a marcar. Siete de la mañana y cincuenta minutos, y continuamos con la información, pero antes le agradecemos a usted que sigue con nosotros en la transmisión en vivo y que se hace presente ahí en los comentarios. Agradecemos a Claudia Lisset Mendoza, ella nos pide que felicitemos a su hija Jocelyn Gutiérrez Mendoza y a su compañera de trabajo, Karina Ramírez, que están cumpliendo años. Muchísimas felicidades para las dos, un enorme abrazo, que tengan un excelente fin de semana y que puedan festejar ahí junto con su familia. Claro, y aprovechamos para saludar, aprovechamos para saludar a Claudia Lisset Mendoza, a Héctor Armando Martínez Martínez, a José Luis Salas García, Raquel Coronado, Ramiro Aranda, Eva Frank Mendoza, y bueno, ya habíamos saludado a Lupita Ibarra, y Carlos Acosta también. Muchas gracias por estar con nosotros. Son las siete de la mañana y cincuenta y ocho minutos, continuando con la información local, de visita por la región se encuentra el delegado federal Reyes Flores Hurtado, quien llevó a cabo la supervisión de diversas obras que fueron entregadas recientemente con el programa de mejoramiento urbano del gobierno federal. Comentó que debido a que en otros estados se ha presentado de forma recurrente el abandono de muchas magnas obras, proyectará la creación de patronatos para que se encarguen de administrar estos espacios para que sean funcionales adecuadamente. Flores Hurtado comentó que se busca que no se queden en el abandono estos espacios deportivos y culturales, sino que buscarán personas que ayuden a promover entre la población el uso de estas obras. La administración de los espacios, no son espacios muy importantes, son espacios de primera y la preocupación es que no se conviertan en elefantes blancos, sino que sean proyectos realmente que se garantice su éxito, la alberca semiolímpica, que funcione de tal manera que hay algún semillero de deportistas importantes que puedan en algún momento destacar en su participación deportiva acá en el norte, igual en el estadio de béisbol, el teatro, los espacios culturales, como también el museo, la escuela de arte y cultura, creo que tenemos que garantizar su éxito futuro y para eso venimos a hacer no solo la supervisión, sino también la revisión de que pudiera funcionar o podamos integrar patronatos con empresarios locales, con gente dedicada a la cultura, el deporte que promueva las actividades de cada uno de estos centros, porque no es suficiente tener un buen teatro, si no tienes quien promueva obras de teatro, quien promueva actividades culturales en el teatro, pues no va a funcionar, igual en las áreas deportivas, si no tenemos quien esté preocupado de manera permanente por promover la actividad deportiva en estos espacios, pues se van a convertir en espacios subutilizados, si no es la idea. En algunos lugares nos estamos encontrando con que no se les está dando mantenimiento y eso pues no es la razón de la ejecución de este tipo de obras. En el caso de Acuña hay una preocupación importante del alcalde y un compromiso pues de darle seguimiento al mantenimiento de las obras, pero bueno, también queremos apoyar e impulsar a la misma iniciativa privada que se pueda integrar en patronatos para darle mantenimiento y sustentabilidad a cada una de estas obras. Son ya las 8 de la mañana con Un Minuto en este viernes 13 de noviembre del 2020 y seguimos con más información local. Descartan dosis de vacunas para prueba del COVID-19 en Piedras Negras ante el anuncio del gobierno federal de la llegada de la vacuna contra el COVID-19 en su fase de ensayo todavía en nuestro país, donde se notificó a las autoridades de Coahuila que la entidad participaría con estas dosis de prueba para estar ejecutando estos ensayos. El jefe de la jurisdicción sanitaria número uno a la que corresponde Piedras Negras, Iván Alejandro Moscoso, descartó que Piedras Negras pudiera contar con algunas remesas de estas pruebas, señalando que hasta el momento sólo se tiene conocimiento que serán implementadas entre la población saltillense. Otro de los puntos muy importantes en cuanto al tema es el seguimiento que se debe de dar a quienes se les apliquen, ya que se debe de observar si se presenta algún efecto adverso y la respuesta también del sistema inmunológico. Ciertas características, o sea, tiene que cumplir ciertos requisitos la persona y posteriormente se debe de realizar algún seguimiento y este seguimiento pues tiene que ser muy puntual para observar lo que mencionas si en dado caso de que presente algún efecto adverso, pero lo principal es observar qué capacidad de creación o de respuesta tiene el sistema inmunológico frente a eso. Ocho de la mañana y dos minutos continuando con la información a 35 peticiones de alumbrado público son las que se atienden diariamente en el tema del alumbrado el Departamento de Obras Públicas atiende este número de peticiones diarias que son recibidas en la atención ciudadana así lo informó el ingeniero Roberto Ismael Reina Treviño coordinador de la señalada dependencia indicó que son cerca de 230 solicitudes las que se tienen hasta el día de hoy las cuales se atienden conforme se van recibiendo en horario vespertino que es cuando se mandan a las cuadrillas hacer el cambio o colocación de las luminarias Reina Treviño señaló que la falta de alumbrado se debe a cuestiones propias de las lámparas y ya no prevalece la delincuencia que anteriormente era lo que afectaba la iluminación en esta ciudad ahorita en lo que es peticiones tengo alrededor de unas 230 peticiones recibidas en lo que es atención ciudadana y cada una le estamos dando atención ahorita estamos principalmente con lo que es instalación de adornos navideños por el día pero en la tarde yo tengo a partir de las cuatro tengo dos canastillas dedicadas específicamente a estas peticiones que cuentan con un folio prácticamente como me lo están entregando las peticiones diariamente se están atendiendo alrededor de unas 30 o 35 peticiones va en función de si es un un corto grande lo que es en un circuito completo o si simplemente reemplazo de balastro ahorita principalmente tenemos lo que es colonia presidentes Bravo Croc y lo que es la otra parte de la ciudad 24 de agosto ejido piedras negras que son los sectores que no cuentan de momento con alumbrado muy poco el vandalismo que estamos teniendo en este sentido vaya de alguna resortera alguna aposta no hemos tenido este tipo de problemas son las 8 de la mañana ya con 4 minutos y nos dicen que los padres de familia muestran poco interés actualmente por las clases de educación física a pesar de que se ha recomendado por parte de los expertos en el área infantil el mantener a los niños con actividades físicas que aminoren en el encierro a causa de la contingencia aún sigue habiendo mucho desinterés por los padres de familia en este tema pues la clase de educación física que se imparte en los planteles educativos continúa siendo la más desairada el profesor Nicolás Contreras quien imparte esta materia justamente comenta que desde que inició este ciclo escolar pocos padres han respondido a mandar las evidencias que se les pide aun y cuando sean rutinas sencillas y que mantengan activos a sus hijos para fomentar que se lleven a cabo estas actividades se tomó la decisión de calificar la materia por lo que desde hace días una gran cantidad de padres de familia comenzaron a enviar las evidencias ahora sí del mes de agosto de los ejercicios de los pequeños durante la jornada diaria como parte de sus clases normales lo cual pues podría ya no ser tomado en cuenta ya que las calificaciones serán entregadas en unos días más desde que empezó el ciclo escolar desde agosto por medio del programa nacional de educación física bajamos las actividades las mandamos a los grupos de whatsapp por primeros segundas o sexto año y los niños cada semana nos mandan una o dos o tres actividades mediante fotografía o video de las diferentes actividades que hacemos incluso rutinas de activación física ejercicios físicos y dentro de la comunidad de su casa en mi caso muy particular estamos en el grupo de educación física empezó muy floja y varios compañeros también ya nomás supieron los padres de familia que vamos a calificar nosotros realmente hemos calificado pero vamos a poner el 5 y en caso de hacer actividad el 6 en los niños del 1 y 2 que esos no son reprobatorios empezaron las mamás a contactarse con nosotros y a mandarnos la evidencia de hecho hoy subimos calificaciones porque mañana entregamos y mandaron actividades desde agosto a ahorita sí de hecho las actividades esta es información muy importante porque pues recordemos que los niños ahorita están pasando por esta situación aprendiendo desde casa entonces usted como padre tiene la responsabilidad también de empujarles allí a que ellos aprendan y usted también de enseñarles porque bueno pues es parte ya no de su educación y justamente en esta semana pues también se había dado a conocer que en este ciclo escolar no había no habría reprobados y que todos pasarían aún sin presentar su evidencia lo que para muchas personas con justa razón resultó pues muy injusto ¿no? porque pues muchos padres de familia sí se esfuerzan por ayudar a sus hijos a que lleven bien sus clases a que lleven bien sus tareas a que las entreguen puntual mientras pues hay otras personas otros padres de familia que pues definitivamente no lo hacen y pues sí les parece injusto les parece injusto y otro de los datos que se estaban dando a conocer es que no iba a importar tanto la calificación numérica que se iban a estar enfocando a otras cosas los maestros y las instituciones educativas considerando que la educación se está llevando en casa entonces está volviendo polémico todo este asunto de pues las clases de manera atípica que no están siendo presenciales en los diferentes planteles y entonces entre esto está lo que le acabamos de mencionar que no estaban acostumbrados los pequeños al estar en casa al estar realizando las actividades de ejercicios que les estaban enviando los maestros y que los padres de familia tenían que estar en evidencia no las estaban mandando hasta que les dijeron vamos a calificar ya y se importan las evidencias de esto y pues las empezaron a mandar pero algunos pues ya ni se las van a contar es que todo importa es la educación de sus hijos tiene que importarles hay que ser padres responsables porque si en este momento pues están cayendo allí en la flojera es lo que ahorita no les perjudica ustedes lo están viendo muy fácil podrían decirlo así no pues no lo mando y ya no se califica no va a haber mucha importancia o no va a haber reprobados pero eso está afectando mucho el futuro de sus hijos entonces que es lo que está creando usted tome en cuenta mucho eso y responsabilice también de los actos de sus hijos hay muchos padres que sí lo hacen de verdad muchísimas felicidades para todos los padres que incluso cuando los niños están tomando clase están ahí al pendiente hay algunos que pueden hay algunos que no porque trabajan pero aún así aunque estén trabajando yo sé de muchos padres que están al pendiente de sus hijos claro y pues también a los maestros y los directivos de las instituciones pues en verdad tomen en cuenta aquellos padres de familia que se esfuerzan y a los pequeños y a los adolescentes que están mostrando interés por enviar su trabajo sus evidencias por estar al corriente en sus clases porque si ahora los toman al parejo a todos en cuanto a calificaciones y dicen no, no hay problema vamos a ser tolerantes y tal pues también se cae en esta injusticia de la que venimos hablando de que pues entonces los que sí se esforzaron pues dónde queda el valor que le tuvieron a su compromiso y a su responsabilidad claro que sí hay que pensar positivamente también de que pues pronto vamos a salir de esta crisis de salud e imagínese salir de esta crisis que los niños regresen a clases y su niño pues de verdad no aprendió nada en lo que estuvo ahí por estar en otras cosas por estar en los teléfonos celulares viendo otras cosas entonces piense en esto piense en el futuro de sus hijos quienes son los que van a resultar más perjudicados en cuanto a esto son las 8 de la mañana y 9 minutos y regresando a la información de aquí local es acerca de este tema que le comentábamos de el exdirector de aduanas en el que se está llevando a cabo ahí una investigación ya tenemos en la línea a nuestro compañero Ricardo Bueno quien nos va a detallar todo esto muy buenos días Ricardo ¿Qué tal Roxana? Muy buenos días y saludos en esta mañana de viernes para darte a conocer pues esta información que nos da el delegado federal del gobierno aquí en Coahuila Reyes Flores acerca de su separación el cual pues se vio envuelto en medio de una serie de cuestionamientos si su separación había sido por una renuncia voluntaria o porque existía alguna investigación al respecto de su actuar como administrador y de esto bueno pues nos platicó el delegado aquí en Coahuila Reyes son resultados que nos especifica que hay una denuncia en contra de él puesto ante la Fiscalía General de la República por quejas que se presentaron respecto a tráfico de combustible en la cual pues se ve implicado este ya exfuncionario federal es por eso que se está abriendo esta cartota de investigación ante la Fiscalía General de la República y no solamente en esta dependencia sino también ante la Secretaría de la Función Pública porque bueno pues en dado caso de que esta persona sea responsable se le comprueben estos delitos pues también tendrá para hacer hasta esta otra dependencia la cual pues muy seguramente lo van a inhabilitar por varios años para que no pueda volver a ejercer cargos a nivel de gobierno en ningún nivel ¿verdad? pero vamos a escuchar al delegado Reyes Flores que nos va a conocer más de esta información es parte de las acciones que se están implementando que no quede nada más en denuncias sino que haya realmente una depuración se está haciendo y bueno ya ese tema quedará te insisto para que las instancias correspondientes se pronuncien en su momento y resuelvan si hay alguna sanción que aplicar y bueno ya eso ya lo dejaremos nosotros a la autonomía de la Procuraduría y el tema ya también a las facultades de la Función Pública ¿se tiene fecha para asignar a un nuevo o nueva directora? no no se tiene fecha en cualquier momento puede haber ya un nombramiento definitivo que pudiera recaer en la misma encargada del despacho tampoco está eso descartado ¿y cuál es la situación que guarda el anterior director de la zona de piedras negras se le tiene localizado se está haciendo la investigación no te insisto ese tema bueno la denuncia que presentamos no necesariamente implica una responsabilidad del administrador o sea lo aclaro para no generar desinformación pero bueno el tema de la investigación y quienes alcance alguna responsabilidad ya está en la cancha de la Procuraduría Ricardo y en cuanto a esto pues el funcionario federal indicó que no se tiene nada en concreto y se lo van a dejar en las manos competentes de la Fiscalía General de la República así es Roxana ellos como parte del gobierno como encargados aquí de todo lo que hace el gobierno federal ellos hicieron su trabajo ellos ya presentaron las denuncias correspondientes separaron del cargo al exfuncionario ahora sí podemos ya podemos colaborarlo no como relaciones que había si se decía que era renuncia voluntaria o realmente bueno pues había alguna investigación porque pues ya se daba ya se hablaba también se daba a conocer se especulaba de estos manejos que había alrededor de su administración pero bueno pues solamente eran rumores los cuales pues ya los está comprobando el delegado que bueno pues está una investigación pero pues sí nos habla de estas piezas que hubo al respecto de este tema y bueno pues la Fiscalía General de la República ya será la encargada de en su veneno tiempo después de que se hagan las investigaciones dar a conocer los resultados y pues sancionar a esta persona en caso de ser responsable con respecto a la persona que pudiese ocupar este cargo que se cuenta ahorita ocupado de manera interina por quien venía desempeñándose en el área de ferrocarril de la aduana pues el delegado mencionó que sea ella la que ya se quede en el cargo pero bueno pues eso es más más delante ahorita el principal tema que están abordando es pues esta denuncia que está interpuesta ante la Fiscalía para pues ya darle más celeridad a los trabajos con este conjunto Pues entonces todo en orden ¿no? en la aduana no hay pues nada adicional a estos cambios No hay nada adicional hasta estos momentos se sigue trabajando de la misma manera y bueno pues haciendo la depuración con aquellos funcionarios pues que no se encuentran realizando pues el trabajo tal y como lo pide el presidente que bueno pues ya se ha mencionado mucho que nuestro presidente quiere combatir la corrupción y en ese sentido bueno pues están quitando a estos malos funcionarios Pues muchísimas gracias Ricardo bueno por la información y estaremos al pendiente de toda esta información y de todos estos procesos en cuanto a la aduana de Piedra Negra que tengas un excelente fin de semana Igualmente Roxana, Robert muy buenos días y que tengan un excelente fin de semana Muchísimas gracias 8 de la mañana con 15 minutos si pasamos rápidamente información de Eagle Paz recibirán apoyo especial alumnos de educación en Eagle Paz se abre una muy buena oportunidad para que los padres de familia que tienen hijos que reciben de hecho educación especial puedan recibir un apoyo extra consistente de hasta 1500 dólares lo anterior lo informó el superintendente del distrito escolar independiente de Eagle Paz Samuel Mijares indicó que es un programa que el gobierno de Texas aprobó como parte del apoyo que se brinda a los estudiantes especiales considerados también vulnerables en esta contingencia y bueno el superintendente mencionó que en el estado de Texas existen 60 mil estudiantes con esta condición de educación especial pero el recurso estará limitado únicamente para 40 mil de ellos en el distrito de Eagle Paz existen alrededor de 1800 estudiantes de educación especial que pueden recibir esta ayuda si una familia tiene dos estudiantes especiales entonces si recibirá 3000 dólares es decir 1500 por cada uno 8 de la mañana y 16 minutos y continuando con la información de la ciudad vecina presentaron a Inocencio Celestino como nuevo jefe de la policía escolar de Eagle Paz la aprobación fue por parte de la mesa directiva y fue propuesta por el superintendente Samuel Mijares esto dado su excelente historial se tomó la opción de elegirlo al considerar que está familiarizado con las reglas y leyes del distrito educativo el superintendente detalló que las aplicaciones únicamente estuvieron disponibles en forma interna dado que contratar a alguien de fuera sería desventaja para el distrito al tener que entrenarlo y prepararlo sobre todo los requisitos y reglamentos especialmente con los protocolos de la pandemia son las 8 de la mañana con 17 minutos pues con esto terminamos prácticamente la emisión pero nada más en redes sociales es decir en nuestro Facebook Live aquí concluye pero nosotros seguimos en radio hasta las 9 de la mañana Roxo claro que sí le agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotros durante este Live y le recordamos que pues así es todos los días a partir de las 7 de la mañana para que usted esté al pendiente de nuestra transmisión para que se haga presente allí con sus comentarios y también para que comparta sobre todo la información que le tenemos para usted así es por lo tanto para quienes nos escuchan en la consentida en el 104.3 y también fue activa en el 95.9 se queda con ustedes Israel Palacios con la información de los deportes GMN en los deportes GMN ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!